Música Escucha Por Música Música Segado divino De los asumbidos La fortaleza Raíz del amor Música Música Ahí viene el dolor, deleite de rico, del pobre la paz Música, lenguaje universal, del llanto la risa La risa del llanto y a los diez una sonrisa Música, engrandeceré mi legado divino Estaré por el mundo, vestiré mi sabor en tan solo un segundo Música, engrandeceré mi legado divino Con mucho amor mi legado divino, yo sé que serás recibido Música, engrandeceré mi legado divino 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 Con mi fuerza ayudaré al aplido, al pobre y a mis amigos Música, engrandeceré mi legado divino 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 Gracias por ver el video.